En la silenciosa taiga y en los picos de montañas En las cuevas más oscuras o al pie de aguas puras Un hermoso mundo nuevo para ti se va a abrir Van contigo Tik y Leo y se van a divertir Tik y Leo Hoy presentamos lo más valioso ¡Tik! ¡Ya deja de dormir! ¡Ven conmigo! ¿Quién duerme? Si yo no estaba durmiendo ¿Y qué tal? ¿Listo para la carrera? ¿Para la carrera? ¡Ah! ¡Eso! ¡Pues claro! ¡Estoy listo! ¡Entonces vamos! ¡A ver quién llega más rápido! ¡Ey! ¡Espera! ¡Así no es justo! ¡No dijiste en sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Guau! ¡Llegué primero! ¡Leo! ¡No es justo! ¡Por qué! ¡Tus patas son más largas! ¡Ay no inventes Tik! ¡Las patas no tienen nada que ver! ¡Sólo tenías que haber entrenado más! ¡Sí! ¡Sí! ¡La semana pasada entrené dos veces! ¡A ver chiquitines! ¡A ver chiquitines! ¡No discutan! ¡Si no quieren que les pase lo mismo que le pasó al alción! ¡Y al búho! ¿Y qué fue lo que les pasó? Hace mucho tiempo, cuando el gran cedro era todavía una semilla pequeña, en el bosque vivían dos pájaros, dos amigos, un alción de esmirna y un búho pescador. No se separaban nunca. Todo lo hacían juntos. Siempre se ayudaban entre ellos. Pero, un día, el alción vio su reflejo en el agua y, lleno de orgullo, comenzó a vanagloriarse. ¡Mira qué hermosas plumas tengo! ¡Qué brillante y bonito estoy! ¡Y tú eres todo gris! ¡Cuando pasas, ni quien te vea! El búho se ofendió y voló al denso bosque. ¿A dónde? ¿Al denso bosque? ¿Quién al denso bosque entra? ¡Nunca nadie lo encuentra! Sí, sí, exactamente. Se puso triste el alción sin su amigo y decidió ir a buscarlo y pedirle perdón por sus desconsideradas palabras. Voló entonces el alción a la blanca cascada y empezó a pedirle, ¡Ayúdame! ¡Muéstrame! ¿Dónde puedo encontrar a mi amigo? La cascada aceptó ayudar al alción, pero, a cambio, le pidió su brillante plumaje. Comenzó a llorar el alción. Esto es lo más valioso que tengo, dijo. Pero aún así, el alción le entregó su brillante plumaje. Y así recuperó a su amigo. Y entonces, al instante, entendió que estaba equivocado. Porque lo más valioso era... ¡Lau! ¡Tig! ¡Los estuve buscando por todas partes! ¿Qué esperan? ¡Ya todos los están esperando! ¡Ah! ¡Bandika! ¡Buenos días! ¡La carrera! ¡Guau! ¡Cierto! ¡Tig! ¡Nos olvidamos completamente! ¡Vamos rápido! ¡Vamos a empezar nuestra carrera! ¡Sí! ¡Los estuve aquí! ¡A su marca! ¡Ja, ja, ja! Tienen que darle vuelta a la colmena grande, correr por el sendero del bosque y volver a este lugar. Participantes, Tig, Cuba, Mila y nuestro querido tricampeón, Leo. ¡Sí! 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 ¡Ya están listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Mamá! 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 Vamos a ver, ¿quién llega primero? ¡Tig! ¡Muy bien, Tig! ¡Tig! 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 ¿Llegaste primero? ¡Hurra, hurra! ¡Yo gané! ¡Bravo, sí! ¡Bien! ¡Qué maravilloso! ¡Mucho más! ¡Eres muy doloroso! ¡Pero no es justo! ¡Tig! ¡Dilo! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Sí! ¡Hey! ¡Tig! ¡Tig! ¡Pero si no siguió las reglas! ¡Tig! ¡Tig! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡No es justo! No es para tanto, Leo. Si no hubieras cortado camino, yo habría ganado. O quizás no habrías ganado. No es nada. Después se lo digo a todos. ¡No es justo! Entiéndeme. Tú ya habías ganado. Y yo nunca. ¿Qué te cuesta a ti? ¡Ayuda! ¡Leo! ¿Lo escuchaste? ¡Ayuda! Parece que viene de ahí. ¡Desde el denso bosque! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡No, no, 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 no! ¡Dig, también! ¡Resiste! ¡Ya vamos! ¡Ay, mamita! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Lo alcanzaré! ¡Dig, apúrate! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Lo alcanzaré! ¡Dig, apúrate! ¡Dale, campeón! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No soy un campeón! ¡Eso eres tú! ¡Dig! ¡No hay tiempo! Hay que salvar al conejito. No, Leo. Bueno. Yo voy por él, y tú ve por ayuda. ¡Quiero ir con mi mamá! ¡Desiste! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mátalo! ¡Te voy a salvar! ¡No! ¡Alguien ayuda! ¡Ah! ¡Está muy alto! ¡Haz algo! ¡Es demasiado alto! ¡Quiero ir con mi mamá! ¡Por favor, haz algo! ¡No llores! ¡Ahora vendrán mis amigos! ¡Y mamá! ¡Todo va a estar bien! ¡Leo! 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 ¿Dónde estás? ¡Leo! ¿Dónde estás? ¡Leo! ¡Ya estamos aquí! ¡Leo! ¿Dónde estás? No te preocupes. Seguro lo vamos a encontrar. ¿Para qué quiero esta corona? Yo los engañé a todos. Leo tenía que haber ganado. ¡Guau! ¡Es como en la leyenda! ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Quiero ir con mi mamá! ¡No tengas miedo! ¡Mi amigo Tig vendrá pronto y traerá ayuda! ¡Sabes cómo es! ¡Guau! ¡Mira! ¡Un arcoiris! ¡Arcoiris! ¡Qué maravilla! ¡Leo! ¡Oh! ¡Qué hermoso un iris! ¡Qué maravilla! ¡Tig! ¡Estamos aquí! ¡Abajo! ¡Stig! ¡Nos encontró! ¡Oh, guau! ¡Hurra! ¡Leo! ¡Hurra! ¡Te encontramos! ¡Les conté a todos que tú eres el verdadero ganador! ¡Perdóname! ¡Hey, Tig! ¡No pasa nada! ¡Somos amigos! ¡Ahora sácanos de aquí! ¡Arriba vamos! ¡Hazlo con cuidado! ¡Leo! ¡Tig! Bueno, ¿y de quién es la corona? ¡Leo! ¡No! ¡Es la corona de Tig! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Entonces qué, Tig? ¿Hacemos una carrera hasta el viejo cedro? ¡Ja! ¡Espera! Quiero entrenar un poco antes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí seré el primero! ¡Ja, ja! ¡Intenta alcanzarme! ¡Ja! ¡Mejor te espero ya! ¡Ni uno ni el otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo seré el primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes corren como tortugas! ¿Qué? ¡Ya verás que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Está detrás del arbusto! La taiga, chicos, es el almacén de la naturaleza. ¿Sabes cuál es la época más abundante en nuestro bosque? ¿Cuál es? ¿La del almuerzo? ¡No! ¡Ja, ja, ja! La época más abundante es el otoño. ¡Ah! ¡Nueve! ¡Vámonos! Hoy presentamos Otoño en la Taiga. ¡No soporto el otoño! ¡Ah! ¡Leo, muévete de una vez! ¡Serpiente! ¡Una serpiente! ¡Serpiente! 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 ¡Ah! ¡Una serpiente! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Allá! ¡Bajo el tronco! ¡Sí! ¡Es enorme! ¡Malísima! ¡Casi me arranca la cola! ¡Ah! ¡Diga! ¿Seguro que la viste? ¡Por supuesto! ¡Casi me arranca la cola! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Miedosos! ¡Se asustaron de una simple piel de serpiente! ¡Vengan acá! ¡No tengan miedo! ¡Bandiga! ¿Y ahora la serpiente se arrastra desnuda? ¡Así como una lombriz! ¡No, chiquitines! ¡La serpiente deja la piel vieja y continúa con una piel nueva! ¡Ja! ¡Qué maravilla sería ensuciarme, sacarme la piel y tener una nuevecita! ¡Qué lujo! ¡Mapapandiga! ¿Y cómo la serpiente aprendió a quitarse la piel vieja? ¡Oh! ¡Es una historia muy interesante! ¡Se las contaré! Había una vez una gran serpiente. Era la reina de todas las serpientes, pero se volvió muy viejita. Le empeoró la vista y ya no podía arrastrarse. Entonces la gran serpiente les ordenó a sus súbditos encontrar la cura contra la vejez. Y se fueron las serpientes en distintas direcciones. Buscaron por las zanjas más profundas. Se metieron en todas las cuevas subterráneas, pero tuvieron que volver sin ningún resultado. Solo faltaba la culebra. Y cuando volvió, trajo una raíz especial. La gran serpiente la comió, salió de su piel vieja, y volvió a ser joven, fuerte y sana. La gran serpiente se puso tan feliz que hizo que por dondequiera que pasase una culebra quedara una estela brillante. Mapa Pandika, ¿de qué planta era esa raíz mágica? Oh, era... ginseng. ¡El sol! Al fin. Mapa Pandika, vayamos a ver ese... viñedo. Estoy algo enfermo. Oh, mi pobre espalda. Pandika, ¿qué le está sucediendo? Pobrecito Pandika. Parece que está muy enfermo. Lo debemos ayudar. ¡Exacto! Pero, ¿cómo? Ya sé cómo. Encontraremos esa raíz mágica. ¿Recuerdan? Puede curarlo todo. Eso es, Leo. Encontraremos a ese ginseng. Pero, ¿por dónde comenzamos? Oh, ¿será esto? ¡Eso no, Tik! ¡Eso es nuez de manchuria! ¿Acaso no escuchaste lo que dijo Pandika? Llevamos una hora buscando esa raíz. ¿Y si ni siquiera existe? Parece que la encontré. ¡Síganme, chicos! ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué belleza! Es un rastro de culebra. Lo llevará hacia ella. ¡Sí! Y le pediremos esa raíz mágica. Y a Pandika curaremos. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay! Creo que esto es la madriguera de la culebra. Aquí no hay ninguna culebra. Mejor nos vamos, chicos. ¡No! Venimos a buscar la raíz mágica para Mapa. Y debemos encontrarla. ¡Leo! ¿No parece haber ninguna raíz por aquí? ¿Cómo que no? ¡La vamos a encontrar sin falta! Bueno, entonces, mejor los espero aquí. Es que no me gustan los pantanos. Chicos. Creo que me estoy hundiendo. ¡Ajúdenme! ¡Ajúdenme! ¡Leo! ¡Leo! ¡Aguanta un poco! ¡Encontraremos una solución! ¡Sí! ¡Mila! ¡Ayúdenme! ¡Leo! 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 ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Ayuda! ¡Leo! ¡Ya casi llego! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Leo! ¡Ahí voy! ¡Ah! 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 ¡Mila! ¡Espera! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Mila, quítate! ¡En este pantano no viven más que sanguijuelas! ¡Ay, mamita! ¡Lo escuché todo! ¡Mila, no la mires! ¡Veremos quién de ustedes es la sanguijuela! ¿Cuál de todos es el más sabroso? ¡No somos sabrosos! ¡Yo soy amargo incluso! ¡Inocentes criaturitas! ¿Para qué se metieron en el pantano? ¡Discúlpenos, por favor! ¡Necesitamos la raíz mágica! ¡No es para nosotros! ¿Cierto, Leo? ¡Es que Mapa Pandiga está muy enfermo! ¡Y la raíz mágica, ella podría curarlo! ¿Conocen a Mapa Pandiga? ¡Te recuerdo cuando era un pequeño osito! ¡Pues siéntense! ¡Sujétense! ¡Porque nos llevaré! ¡Esperen, criaturas! ¡Esperen, criaturas! ¡Pues siéntense! ¡Esperen, criaturas! ¡Esperen, criaturas! ¡Gracias, nieduja! ¡Pues siéntense! ¡Oh, sí! ¡Pues siéntense! ¡Pues siéntense! ¡Pues siéntense! ¡Pues sí, sí, sí! ¡Mándenle mis saludos a Mapapandiga! ¡Lo haremos sin falta! ¡Muchas gracias, Sabia Culebra! ¡Hasta la vista, tía serpiente! ¡Hasta la vista, criatura! ¿Para qué subir esta montaña? Ahora podríamos estar jugando en casa. Además, seguro va a llover. ¡Odio el otoño! ¡Listo! ¡Ya llegamos! ¡Miren qué preciosa es la traiga en el otoño! ¡Es una belleza! ¡Qué maravilla! ¡Siempre he dicho que el otoño es mi temporada preferida! La taiga no sólo puede alimentarte, también puede curarte. En la taiga, cada hojita tiene vida. Porque en cada una está escondido el espíritu de la taiga. ¿Escondido? ¿Cómo? ¿Cómo? El espíritu de la taiga está en todas partes. Vive en la hierba, en los árboles, en los picos de las montañas y en las cuevas más profundas. Hoy presentamos la cueva misteriosa. ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí me encontrarán! ¡Aquí me encontraron la vez pasada! ¡No! ¡Aquí antepasada! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí nunca me encontrarán! ¡Leo! ¡Mira! ¡Tig! ¡Sígueme! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver dónde está Mila! ¡Ay, ay, ay! ¡Tig! ¿No la viste? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Mila! ¿Cuándo vas a aprender a esconderte? ¡Es la tercera vez en el mismo lugar! ¡Ah! ¡Mila! ¡No te pongas triste! ¡Ah! ¡Juguemos mejor a las carreras! ¡No, no, no, no! ¡Una última vez! ¡La última! ¡Mila! ¡Esta fue la última vez! ¡Entonces! ¡La súper, súper, súper última vez! ¡Lo prometo! ¡Seis, siete, seis, 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 diez, 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 once, 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 trece, catorze, quince, dieciséis, veinte! ¡Listos! ¡Aquí voy! ¡Ajá! ¡Diga! ¡Quien salve la cola! ¡Jaja! ¡Oye! ¡No es justo! ¡Contaste demasiado rápido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡No, no, no, no! ¡Allá! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Aquí me encontrarán! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Una cueva! ¡Aquí me voy a esconder y no me podrán encontrar nunca! ¡Ah! ¡Qué oscuro está! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien ahí? ¿Quién ahí? ¡Ah! ¡Por favor, ayúdame a encontrar el camino a casa! ¡Casa! 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 Gracias. Oye, ¿tengo que ir para allá? Allá, 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 allá. Oye, ¿me oyes? ¿Me encontrarán? Allá, 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 allá. ¿Qué es eso? Voy a mirar un segundito. ¡Ah! Solo una miradita. Y enseguida vuelvo. No tarda mucho. Pero qué lindo. ¡Soy yo! ¡Y aquí también! ¡Y acá! ¡Pero qué bonita soy! La colita y las orejitas. ¡Oh! ¿Pero qué es eso? Tengo que irme. ¿Por dónde? ¿Aquí? No, aquí no. Ah, por aquí. No, aquí tampoco. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿A dónde voy? Parece que me perdí. ¡Leo! ¡Tik! Pero ¿dónde está Mila? ¿Dónde se habrá escondido? ¡Qué raro! ¿Aquí no está? ¡Leo! ¡Mira! Aquí hay unas huellas. ¡Guau! Son huellas de Mila. ¡Vamos, sígueme! No es una buena idea. ¡Leo! ¡Leo! ¡Seguro no está aquí! ¡Tik! ¡Espera! ¡Mira! ¡Es la flor de Mila! ¡Está ahí! ¡Tik! ¡Vamos! ¿Ahí? ¿Estás loco? ¡Leo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Leo! ¡Ahí voy! ¡Ay, no, no, no! ¡Leo! ¡Leo! ¿Estás aquí? Estoy aquí, Tik. ¿Estás bien? Ah, yo creo que sí. Leo, ¿dónde estamos? Estamos en una cueva y Mila estuvo aquí. ¡Qué divertido! ¡Mira, Tik! ¡Son huellas de Mila! ¡Tik! ¡Vamos rápido! ¡Ah! ¡Leo! ¡Leo! ¡Espérame! ¡Por favor, no me dejes aquí solo! ¡Ay, Mila! Tomamos un descanso. ¡Moti! ¡Las huellas desaparecieron! ¿Lo escuchaste? ¡Leo! ¡Es Mila! ¡Está por allá! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Para qué me metí en esta cueva? ¡Leo! ¡Sí! ¡Mila! ¡Ayúdenme! ¡Mila! ¡Ya vamos! ¡Leo! ¡Aquí, chicos! ¡Leo! ¡Leo! ¡Aquí, chicos! Hasta aquí. ¡No! ¡Ah! ¡Ajá! ¡ entity! ¡M enjo! ¡Me han encontrado! ¡Son los cenas! ¡Sí! ¡Los somos! ¡Dик! Ahora todo va a estar bien. ¡Leo! ¿Hacia dónde vamos? No lo sé. Nosotros seguimos la voz de Mila. Leo, dime que es una broma. Dime que sabes cómo salir de aquí. Bueno, tranquilos. Debe haber alguna salida. Confía en mí. Oye, Mila, no tengas miedo. Algo... algo se me va a ocurrir. No tengo miedo. Solo al principio tenía un poco. Eh... pero después le pregunté y me ayudó. Mila, ¿quién te ayudó? Eh... no sé quién fue. De repente, unos cristalitos lindos me mostraron el camino. ¿Cristalitos? ¡Mila! ¡Ya sé quién fue! ¡Fue el espíritu de la taiga! ¿Recuerdas lo que Bandiga nos contó? Viven las hierbas, los árboles, en las cimas de las montañas e incluso en las cuevas más profundas. Ya sé cómo podemos salir de aquí. Nos ayudará el espíritu de la taiga. Es el alma de la naturaleza. Está en todas partes. Cada hojita y cada piedra tienen vida. No se ve, pero se puede sentir. Siempre está cerca. Él nos ayudará. Solo es cuestión de creer. ¿Pero de qué estás hablando? No es más que una leyenda. Un cuento para niños. No existe ningún espíritu. Se acabó. No hay salida. Espérate. Espíritu. Por favor, ayúdanos a encontrar el camino a casa. Dos, 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 dos. Gracias, espíritu. Chicos, síganme. ¡Leo! ¡Espérame! Leo, ¿en serio? ¿Crees que una mosca brillante nos pueda llevar a la salida? ¡Leo! ¡Tik! ¡Por tu culpa nunca saldremos de aquí! ¿Yo qué hice? ¿Por qué es mi culpa? Pídele a tu espíritu que nos ayude a salir de aquí lo más rápido posible. Que ya tengo hambre. Pídele tú si quieres. Ahora se lo pido. No tiene ciencia. Oye tú, espíritu, ¿puedes apurarte un poquito? ¿Vieron eso? ¡Oh, pero Tik! Debes ser más respetuoso. Ah, sí. Por favor. ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡Son murciélagos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Libertad! Pues, ¿qué crees? ¿Tu deseo se cumplió? ¡Ja, ja! ¡Salimos rápido! Ajá. Resultó ser bueno ese espíritu tuyo. ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú qué no creías? ¡Ja! Yo siempre creí en él. ¡Vamos a casa! ¡Rápido! ¡Vamos, Tik! Espíritu de la Taiga está en todas partes, pero solo lo puede ver aquel que sinceramente cree en los milagros. ¡Ja, ja! ¡Te toqué! ¡No es justo! ¡Cortaste camino por esas rocas! ¡Hola, chicos! ¡Inventé una canción! ¿Quieren escucharla? ¿Una canción? ¿Así que eres cantante? ¡Nila! ¡Juguemos mejor a las atrapadas! ¡Ja! ¡Justo es turno de ti! ¡No es verdad! ¡Ya no es mi turno! Hoy presentamos un cuento de invierno. A ver... A ver, chiquitines. Hoy les contaré una leyenda sobre un oso y una mágica canción. ¡Nila! ¿Escuchaste? Una canción justo para ti. ¡Ja, ja, ja! Fue hace mucho. Érase una vez un oso que era muy fuerte y bondadoso. El dueño de toda la taiga. El dueño de toda la taiga mantenía el orden en el bosque, pero llegó el invierno y vino la fuerte ventisca. Se paseó por todo el bosque y lo llenó de nieve. Y lo llenó de nieve. Todos los animales se escondieron en sus madrigueras y el oso se sintió solo y triste. Estuvo vagando por el bosque, asustando con sus ruidos a los pequeños y sin dejar dormir a nadie. Pero de repente vino un pequeño pajarito. Se sentó en una rama cerca del oso y comenzó a cantar alegremente. Que el invierno pasaría, que pronto llegaría la primavera y el sol calentaría la tierra. Todo florecería y los animales saldrían de sus madrigueras y, contento, se pondrían a jugar y divertirse. El oso la estuvo escuchando y se durmió. Desde entonces, apenas llega el invierno, el oso no vaga por el bosque, sino que se mete en su madriguera y duerme hasta la primavera. ¡Oh! Pandiga, ¿es cierto que el oso, mientras duerme, se mete la pata en la boca? ¡Oh! Nadie lo sabe. No ha nacido aún el valiente que se atreva a entrar en la madriguera de un oso. Tic, ¿crees que un oso se mete en la boca la pata delantera o la trasera? ¡Ah! 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 ¡No! ¡La delantera! ¡Con la trasera no alcanza! Para saberlo hay que... Esperar a que Pandiga se duerma. ¿Por qué esperar? Si podemos ver... ¡Al miel oso! ¡Leo! ¡No es muy buena idea! No pasa nada. Solo miro y enseguida vuelvo. ¡Ah! ¡Leo! 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 ¡El oso! ¡Ay, qué miedo! ¡Mila! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corran! ¡Corran! ¡Pero qué es el hilo! ¡No se puede despertar a los hordes de la primavera! ¿Y ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo dormiremos de nuevo? Ya sé qué hacer. Para que el miel oso se duerma, hay que cantarle una canción. ¿Puedo cantar yo? Sí, claro. ¿Qué sabrás tú de cantar? No olvides bailar también. Es un caso serio. Mi mamá siempre me contaba cuentos antes de dormir. ¡Genial! ¿Algún cuento muy aburrido para que se duerma? ¡Muy rápidamente! ¡Leo! ¿Y cómo lo atraeremos para el cuento? ¡Muy fácil! ¡Con frutas! ¡Ja! ¡Ahí viene! ¡A sus puestos! ¡Dick! ¡Vamos! ¡Vas, Cuba! ¡Yarita! ¡Tranquila! ¡Comienza! En invierno, cuando hace mucho frío al bosque, viene la malvada dueña de la taiga, la helada Ventisca. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Param, pam, pam, pam! ¡Soy la helada Ventisca! ¡Tran, pam, pam, pam! La cruel Ventisca odia a los habitantes del bosque, pero no puede alcanzar a aquellos que se esconden en sus casitas y duermen profundamente. Pero un pequeño osito salió de su madriguera y empezó a vagar por el bosque, buscando amigos para poder jugar. La helada Ventisca lo vio y empezó a girar a su alrededor, cubriéndolo de nieve. ¡Te congelaré! ¡Te congelaré! ¡Te congelaré! ¡Te cubriré de nieve! ¡Te congelaré! ¡Te cubriré de nieve! ¡Casi lo congela! ¡Congela! ¡Te congelaré! ¡Te congelaré! ¡Basta! ¡La Ventisca está por congelar al pobre osito! ¡Te congelaré! ¡Sí! ¡Así soy yo! Y solo un pequeño pajarito no se asustó. Se puso junto a la cruel Ventisca y se puso a cantarle una canción sobre la primavera y el sol caliente. La helada Ventisca se asustó de la primavera y se fue. ¡Y se fue corriendo la Ventisca! ¡Corriendo, Tig! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡La primavera no! ¡Le tengo miedo a la primavera! ¡Oh! ¡La primavera no! ¡Oh! Y el valiente pajarito llevó al osito a su casa y le cantó una canción de cuna. ¡Leo! 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 ¡Yo no sé cantar! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Yo cantaré! Ahhhh ! ¡Leo! ¡¿Qué hacemos?! ¡Parece que no le gusta el canto de Iara! ¡Ya veo! ¡Pero yo canto peor! Viadita, ¡déjame intentar a mí! ¿Mila? ¿A dónde vas? ¡¿Pero quién va...? ¿Quién va a actuar del osito? La fría ventisca con furia se mueve Decora los bosques con copos de nieve Las sabanas blancas te van a tapar Descansa, osito, y empieza a soñar Que duerman con sueños No lo veo con sueños Que ya duermen todos ardillas y topos El crudo invierno se terminará Y la primavera hermosa vendrá Las flores preciosas se van a abrir Y el sol brillará, pero ahora Dormir ¡Eres genial, Mila! Pero miren qué artista Muchas gracias, pajarito mágico ¿Cómo lo cargamos? ¿Con cariño? ¿Cómo pesa? Se va a despertar No se puede Muchas gracias, amiga Me salvaste No, no, no No es nada ¿Y bien? ¿Se durmió? Con la pata delantera en la boca Mila Nunca me dijiste que sabías cantar ¿Cómo era? Que duerma mi osito Que cierre los ojos ¿De qué se ríen? No canto tan mal ¡Basta ya! Que ya duermen todos ardillas y topos El crudo invierno se terminará Y la primavera hermosa vendrá Y el sol brillará Pero ahora Pero ahora A dormir ¡Qué maravillas! Puede hacer Una buena canción Joón ... ... Gracias.